Vengo cantando folclore Aprendido de changuito De los montes traigo un grito Que me han dado los corredores Del campo traigo las flores Y un coyullo de soporte Andando así con mi porte Voy abriendo las tranqueras Por moseño de alma entera Pa' más de potrero norte Voy llegando a mi pueblito Por ese camino largo Después de una larga ausencia Cantando vuelvo a mi pago Allí me esperan mis padres Y amigos que quiero tanto Con acordeón y guitarra Yo le amaneceré cantando Caricias y algodonales Siento en la cara y el alma Y una lluvia de nostalgia Que en mis ojos se derraman Aromas de algarrobales Hacia alegrar mi destino Que lindo es volver a verte Por claro norte querido La sonrisa de mi madre Su mirada emocionada Son cosas que en esta vida No se comparan con nada De changuito yo cantaba Por los caminos del monte Hoy me hace cosquilla el alma La tierra del viento norte Y ahora que estoy de vuelta Contemplo a mi viejo rancho Y busco la sombra amiga Del viejo malo borracho Aromas de algarrobales Hacia alegrar mi destino Que lindo es volver a verte Por claro norte querido 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 Gracias por ver el video.